Activision se puso amable y estará regalando boletos, así es amigos, con esos boletos tendremos oportunidad de conseguir armas legendarias Además también se viene el gosh mítico, uno de los personajes más queridos del juego Ya sabemos cuál será la nueva arma, así como las ventajas y nuevas configuraciones Te gustaría saber qué más llegará, te invito a que veas el vídeo completo Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal La semana pasada subí un vídeo con muchas novedades y me sorprende demasiado que muy pronto ya tengamos más filtraciones para la nueva temporada Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis vídeos, en verdad se los agradezco demasiado Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones Y si ya lo hiciste muchísimas gracias, pasemos a continuar Así es amigos, como vieron en el título de este vídeo, según las filtraciones tendremos más giros gratis en ruletas legendarias Esto es algo que no pasa muy seguido, así que es importante darles esta noticia Pero me dirás, ¿por qué me dices esto? Se filtró el nuevo ícono de la nueva serie, Alma de Samurai Como sabemos en el juego ya hemos tenido de estas series, tuvimos el de Navidad y también tuvimos el de Halloween En ambas series salió un evento donde podíamos darle me gusta para conseguir recompensas Las recompensas eran estos boletos que se llaman puntos de serie Con 100 puntos de serie podemos girar una ruleta completamente gratis Una ruleta de serie que luego trae un montón de armas legendarias A mí por ejemplo en la primera serie de Halloween me tocó la Maddox completamente gratis al tercer giro Como las series traen más legendarias que las ruletas normales, la posibilidad siempre es mucho mayor De momento no sabemos cuáles son las armas legendarias que traería esta ruleta y esta nueva serie de Samurai Tampoco sabemos el día exacto en que estará iniciando, lo que sí sabemos es que se viene una nueva serie La siguiente filtración está bastante épica la verdad para que te miento Y es que se ha filtrado que el próximo personaje mítico que esté llegando es el Ghost En el momento que estoy grabando esto no se ha filtrado absolutamente nada de cómo sería el personaje Solamente se sabe el nombre del fantasma Se espera que se parezca a este diseño pero no es una confirmación El gameplay que estás viendo de fondo es el Ghost legendario Pues como sabemos ya tiene su versión pero ahora es mítico Claramente este personaje va a costar un riñón poder conseguirlo Pero sobre todo poder subir a su nivel máximo Sinceramente yo no compraría esto porque realmente jamás lo usaría Creo que los personajes masculinos siempre suelen llamar más la atención Enhorabuena para la gente que le gustan los asaltos Ya que la nueva arma que está llegando es el F2000 Un rifle de asalto completamente automático Debo decir que el diseño que tiene esta arma me ha gustado bastante Es un poco así gordito como la PDW Sin embargo por lo que estamos viendo esta arma va a reventar Y es que a simple vista podemos observar que tiene bastante alcance Y sobre todo muy buen daño Pero la confirmación de que esta arma va a reventar Es que también viene su versión mítica Así es amigos Todos sabemos que Activision quiere vender Y si saca un arma mítica que no reviente Pues nadie va a comprar Por supuesto que esta arma va a estar rotísima Pero al menos todo el mundo lo va a poder conseguir gratis En el pase de batalla si no me equivoco al nivel 20 Es bien sabido que cuando caminas Haces menos ruido que cuando andas corriendo Sin embargo no existe manera para darte cuenta hasta donde los enemigos se escuchan A no ser que te metas a una sala y hagas la prueba en metros Pues Activision meterá una opción Fíjate en la parte de arriba Veremos el minimapa y un círculo amarillo Ese círculo nos va a indicar que tanto ruido estamos haciendo Y hasta donde los enemigos nos podrían estar escuchando sin problemas Obviamente todos los cambios y las filtraciones cuando salgan en la versión global pueden variar Pero yo creo que esto es de las mejores cosas Sobre todo para la gente que juega muy sigilo Nuevas armas, nuevas rachas, nuevos mapas En cada temporada llega todo nuevo Por supuesto la ventaja tampoco podría faltar ¿Se acuerdan que hace años salió una ventaja roja para ponerte dos armas principales y nunca salió? Pues no saldrá Lo que sí saldrá es la ventaja esa que estás viendo que se llama Serpentina Es una ventaja verde con una serpiente No creas que esta es una serpiente que va a salir y te comenzará a picotear Por supuesto que no Lo que va a hacer esta Bueno en teoría lo que debería hacer Es que cuando te disparen y vas corriendo el daño se reduzca Esta ventaja será la mejor ventaja para la gente que le gusta ruchar En el juego tenemos una opción que se llama personalización Y esto está pero repleto de puros emotes de relleno De hecho hasta tenemos otros Pero a pesar de que todo esto sea relleno Siempre existe algo por ahí aunque sea que te llamará la atención en alguna ocasión Aquí es donde entra la nueva opción que Activision ha metido Mejor dicho meterá una opción de favoritos De esta manera será mucho más sencillo acceder a tus emotes a tus aerosoles Aunque realmente dudo bastante que alguien hasta da ese apartado Ya vimos que Activision está interesado en que colecciones emotes y aerosoles Pero también está interesado en las partidas igualadas El emparejamiento será igual de feo que antes No va a cambiar Pero tendrás protección de rango en las partidas individuales Realmente en la descripción no se especifica demasiado si será en las partidas o en los modos individuales Yo digo que en las partidas porque dime cuáles son los modos individuales Si alguien de ustedes sabe por favor dígamelo en los comentarios Porque la verdad en este tema se andó perdido Sea como sea ya que exista una protección de rango Yo creo que ayuda demasiado sobre todo para la gente que no puede subir de rango Antes me quejaba porque me tocaba contra tops globales Ahora me quejo porque me tocan tops globales y no hace nada ¿Qué tipo de emparejamiento? Ya sabíamos que estaría llegando una nueva racha De hecho en el video resumen de la semana pasada Bueno de hace unos días yo se los compartí Sin embargo solamente teníamos imágenes de cómo podría ser la racha Pero no teníamos a detalle video Aquí lo estás viendo más a detalle Sacas la tableta Marcas una línea Y solamente queda esperar a que todos los enemigos que pasen por esa línea exploten Ya que caerán explosivos por doquier Esta racha será súper útil para modos de juego como punto caliente Y dominios siempre que esté descubierto Pues nada más gente Yo espero que este video les haya gustado Pero sobre todo los haya informado Comenta que te ha parecido Gracias por llegar hasta esta parte Si agregas a tu comentario Otra vez vi el resumen completo Le daré un corazón Sin nada más que agregar Me despido y nos veremos hasta la próxima Por supuesto Hasta otro próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!